Buenas tardes a todos, entonces vamos a hacer la presentación que me permite participar en el coloquio de socialización de resultados de investigación del 2021. Bueno, este es el formato de acta de cierre y liquidación del proyecto de investigación. Se llevó a cabo del 2019 al 2021, a marzo del 2021. Bueno, el título del proyecto que financió la Universidad Distrital fue Estudio Abinitio de las Propiedades Obhesivas Termodinámicas y Eléctricas del Compuesto Hítrio Indio Nitrógeno. Este trabajo fue presentado por el doctor Jairo Albert Rodríguez Martínez de la Universidad Nacional de Colombia, la doctora María Guadalupe Moreno Armeanta del Centro de Nanosciencia y Andalucía en la Universidad Nacional Autónoma de México en Senada y los doctores Gladys Patricio Abdelragín Carzón, mi persona, y el doctor Miguel Espitia Rico. Yo soy de la Facultad Tecnológica y el doctor Miguel Espitia Rico es de la Facultad de Ingeniería. Entonces, la agenda va a ser antecedentes, hallazgos, conclusiones, divulgación de los resultados y impactos. Antecedentes. Entonces, este trabajo ya fue previamente trabajado, o sea, una parte fue trabajada por compañeros míos de la Universidad Nacional. Ellos investigaron los materiales puros Nitruro de Hítrio, Nitruro de Indio, encontraron ciertas similitudes, como fue el parámetro del RET. Estos datos son experimentales, pero ellos también lo encontraron. El parámetro del RET, que es 3.47 AM para Nitruro de Hítrio y Nitruro de Indio, que sería 3.59 AM. También se encontró la rigidez, que tiene una rigidez muy alta del material. Si comparamos esta rigidez con el silicio de la estructura de diamante, que es 88 gigapascales, y sabemos todos que es un material bastante rígido, pues este también lo es. También encontraron estos materiales puros, que el estado de base de cristalización es la B1NACL, una posible transición de fase de NACL a ursita, a una presión de transición de 138 gigapascales. Mientras que el Nitruro de Hítrio, el estado de base de cristalización es bursita, con una posición de transición de fase de bursita a NACL, una presión de transición de 9.4 gigapascales. También encontraron dentro de las propiedades electrónicas, estas son las gráficas de la energía en función de la primera zona de brillo A. Aquí hay un nivel, este nivel de acá es el nivel de Fermi, hacia abajo son los electrones de valencia y hacia arriba tenemos los electrones de conducción. Y encontraron que para el Nitruro de Hítrio NACL, que es la fase más estable, el gap de energía es 0.3 electronvoltios, que disminuye y que disminuye con el aumento de presión, convirtiendo en semiconductor metálico. Para el Nitruro de Indio, el estado de base de cristalización es bursita, tiene un comportamiento metálico donde el gap de energía aumenta con la presión. Aquí se puede observar que las bandas de valencia pegan con las bandas de conducción. El máximo de la banda de valencia pega con el mínimo de la banda de conducción. Tiene un comportamiento metálico, pero que al aumentar presión, ¿cierto?, él cambia ese gap. Bueno, cuando hace una investigación con respecto a estos materiales de Nitruro de Indio, Nitruro de Hítrio, uno que encuentra alta movilidad de los electrones, alto grado de dureza, baja fragilidad, estabilidad de altas temperaturas, alto punto de fusión y alta conductividad térmica y eléctrica. Si el semiconductor tiene un gap ancho, esos materiales se pueden utilizar para ser utilizados para la construcción de dispositivos optoelectrónicos o dispositivos fotovoltaicos más eficientes, más económicos y con materiales más fáciles de conseguir. También se puede utilizar en la fabricación de dios emisores de luz en todo el rango del espectro electromagnético, más eficientes. También se puede utilizar para la fabricación de dispositivos solares para que estos sean útiles en hacer energías renovables en un espacio, para un precio competitivo frente a la producción energéticamente convencional. En la fabricación de láseres, revestimientos ópticos con aislamiento térmico, celdas solares, fotograduación. Cuando el gap de energía varía, entonces uno podría utilizar esos materiales como fotograduación. Bueno, si el semiconductores tiene una alta rigidez como los nuestros, el interior de hítrio, interior de indio, entonces sirven para la fabricación de dispositivos para recubrimientos duros, para herramientas de corte y protección contra la corrosión. Eso sería como la utilidad de estos materiales. La idea es mejorar haciendo, realizando la aleación hítrio-indio-nitrógeno. Bueno, también como previos cálculos se obtuvo trabajos realizados con el doctor Jairo Albert Rodríguez Martínez. Esta fue una publicación que se realizó en la revista colombiana de física en el 2006. Un trabajo que lleva muchos años de investigación. Y aquí tenemos, lo hicimos con dos fases, NACL y CSA-CCL. Cloruro de cesio y cloruro de sodio. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta fue la estructura que se trabajó. Esto tiene, como lo ven acá, tiene un átomo de hítrio y cuatro átomos de indio y ocho átomos de nitrógeno. Esto lo llamamos nosotros, este es el 75% de nitrulo de indio o el 25% de nitrulo de hítrio en la fase NACL. Y el que está acá tiene, por ejemplo, uno, dos, tres hítrios y un indio. Estos dos son un indio. Entonces tiene el 25% de nitrulo de indio, obviamente el 75% de nitrulo de hítrio. ¿Qué se encontró en esto? Entonces encontramos que, pues que la fase más estable entre esas dos fases, entre NACL, CSA-CCL, para las diferentes concentraciones, encontramos que la fase más estable es la NACL. Como pueden acá, menos 11.16 electronvoltios. Es la más estable entre esta, esta y esta. O la de cloruro de exceso. Y en las propiedades electrónicas NACL, observamos que, como ya se había obtenido, el nitrulo de hítrio tiene un gap de energía indirecto de 0.3 electronvoltios. Aquí, cuando ya se disminuye hítrio y se aumenta indio, se vuelve un semiconductor de gap directo, pero en la medida en que se va disminuyendo el hítrio, se va convirtiendo en un material mucho más metálico. En la fase cloruro de exceso, ¿sí? Se encontró que el material es completamente metálico. Bueno, eso fue lo que se publicó en la revista colombiana de física en esa época. En el 2007 se estudió la fase NACL y bursita, ¿cierto? Donde se encontró que estaba a base de cristalización para estas dos fases en la concentración del 50%, como lo ven acá, el 50% de nitrulo de hítrio. Bueno, esto no es el 50. El 50 sería si fuera este indio con un hítrio. 50% de nitrulo de hítrio en la fase NACL y bursita. Esta sí es el 50, tampoco. Bueno, se encontró que el estado de base de cristalización es la bursita. Que hay una posible transición de fase de la bursita a la NACL, ¿sí? Con una presión de transición de 136 gigapascales. Además, se encontró en la estructura de banda, se observó que a presión cero en la fase NACL, el compuesto se comporta como un metal, mientras que en bursita se comporta como un semiconductor indirecto, incluso antes de la transición. Es decir, existe una transición de semiconductor a metal, producida por una presión, además de volverse más rígido. Se publicó también en las fases NACL y bursita al 75%, 75% de nitrulo de hítrio. Se encontró que el estado de base de cristalización es bursita, que entre esas dos fases, entre NACL y bursita, se encontró que el estado de base, que hay una transición de fase de bursita NACL a una presión de transición de 5.6 gigapascales. También se publicó en la revista TECNURA en sólo una fase, que fue la NACL. Ese fue uno de los primeros artículos, este es del 2005, que se publicó cuando se empezó a hacer la investigación sobre este ternario. Datos experimentales en el 2011, las realizaron C.N. Soita y M. Braik, B. Braik, en el 2011, que en contrario, se terminó experimentalmente que el estado fundamental de hítrio y de nitrógeno a valores bajos de concentración de hítrio, X menores que 0,1, es bursita. Y al aumentar el punto de función del material, la constante de red aumenta y el ancho de bandas aumenta lineamente hacia el azul. Además, se terminaron que la fase más estable de nitrulo de hítrio es NACL, con un ancho de energía indirecto aproximada de 0.498 electronvoltios. Nosotros habíamos encontrado que era de 0,3 electronvoltios para el nitrulo de hítrio y esa diferencia en esos GAP es por el tipo de aproximaciones que se utiliza para calcular el potencial de intercambio y correlación utilizando la aproximación del gradiente generalizado. Y por eso hay esa diferencia en esa energía en el estado de mínima energía. La combinación de la predicción, este es otro artículo donde ellos hacen una parte experimental y también trabajan los cálculos teóricos como nosotros los calculamos. Ellos investigan las propiedades pisoeléctricas del hítrio, indio, nitrógeno, con cálculos, determinaron que la fase más estable es la bursita para X de hítrio entre 0 y 0,5. Además, experimentalmente comprobaron con partículas delgadas de hítrio, indio, nitrógeno, con concentraciones X de hítrio de 0,51, el parámetro de red coincide con el predicho teóricamente. Se determinó que este compuesto usando partículas, se determinó que este compuesto usando películas sobre el nitrulo de aluminio no sólo reduce la rugosidad del cristal, sino que también mejora la calidad del mismo. Determinaron que la respuesta pisoeléctrica de la aleación con X igual a 0,09 y X igual a 0,14 y fueron, se mejoraron. En comparación que el nitrulo de hítrio puro, que no muestra respuesta pisoeléctrica o es muy pequeña, convirtió en un candidato para futuras aplicaciones electroacústicas. ¿Qué hallazgos obtuvimos nosotros? Estas fueron las fases que nosotros utilizamos. Tenemos las estructuras NACL, clorulecesio, simblenda y bursita. Esta es la energía en función del volumen. Estas son unas gráficas que se asemejan a una parábola, son ajustadas a la ecuación de estado de Murnohan, donde esto nos entrega los parámetros de red, como la constante de red, módulo de Buhl, la energía de cohesión, etc. Aquí observan, por ejemplo, que tenemos todas las fases. La B3, que es la ZNS, simblenda. La B2, que es la clorulecesio. La B3, la B4, que es bursita. Y la B1, que es NACL. Entonces, cuando uno hace todas estas gráficas, las superpone todas, todas las gráficas de energía versus el volumen, observa que la más estable, que la estructura más estable de este compuesto es cuando es en la fase B1, o sea, la NACL, al 75% de nitruro de hítrio. ¿Sí? También tenemos una fase estable, un poco menos estable que la que nombré, pero también estable en la B4, al 75% de nitruro de hítrio, y B3, en la 75% de nitruro de hítrio. Estas son las tablas que nosotros hacemos a partir de esa, el ajuste de esas ecuaciones, de esas gráficas con la ecuación. Estaba en Murnahan, donde les dije que entregaban el parámetro de red, que son el parámetro de red, ¿sí? Que es este, 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 para cada una de las fases, ¿cierto? NACL, la B2, B3 y bursita. Recordemos que este material cristaliza en estas dos, ¿no? Y el módulo de Bulk, ¿cierto? Y la energía miedos. Nosotros tocaba hacer esos cálculos. Esos cálculos se comparaban con los ya obtenidos por otros autores, utilizando otros métodos. Este es del nitruro de hítrio, también en las diferentes fases, ¿cierto? Y esta es la del compuesto. Hítrio, indio, nitrógeno, en las diferentes fases. NACL, cloruro de cesio, sinblenda y bursita. Entonces, lo que observamos es que ese es más estable para cada una de las fases en la concentración del 75% del nitruro de hítrio. Pero entre todas, el más estable, como subieron la gráfica de energía versus el volumen, es la de NACL. ¿Listo? En la fase de NACL, porque viene menos 11.16 en comparación que menos 9.26, menos 10.79, menos 10.90. Entonces, esas son las energías más estables. Pero la más estable es la de NACL al 75% del nitruro de hítrio. Bueno, aquí quería yo como comparar lo que se había obtenido en el 2016 con este artículo con respecto a nuestros datos de energía versus la concentración. Aquí es 0 de hítrio, 0.2% de hítrio, 0.4% de hítrio, 0.6 de hítrio, 0.8 de hítrio y 1 de hítrio. ¿Cierto? Pero también lo puedo escribir como 2%, 20%, 40%, 60%, 80% y 100% de hítrio. ¿Qué se observó? Lo mismo que estos autores obtuvieron experimentalmente. Que para entre 0 y el 12% de hítrio, la fase más estable es sinblenda. Entre el 12% y el 60%, la fase más estable es bursita. Y entre el 60 y el 100% de hítrio, la fase más estable es NACL. Coinciden con el trabajo hecho por estos otros autores experimentalmente. Aquí tenemos una gráfica del parámetro de rueda de función de la concentración X de hítrio, donde el parámetro, lo que queremos con estas gráficas es hacer un ajuste y compararla a ver si cumple la ley de Vegard. Dice que con pequeñas desviaciones, la cumple, efectivamente la cumple con pequeñas desviaciones causada por un estrés cuando se sustituyen los átomos de hítrio indio y cambia el enlace de iónico a covalente. ¿Cierto? La ley de Vegard dice que al aumentar la concentración de hítrio, el parámetro debe aumentar. Entonces sí lo cumple. Cuando se hace ese tipo de aleaciones. Aquí muestra el módulo de Bull en función de la concentración. Fíjese que el módulo para todas las contraestaciones es bastante alto. Está entre 110 y 165 en la rigidez del material. Nosotros hicimos las gráficas de la densidad de estrés y la estructura de bandas para las tres bases más estables, que es la B1. Aquí está la estructura de bandas. Este es el nivel de Fermi, que es el mismo de acá. Estos son los orbitales de los electrones de valencia y estos son los orbitales de los electrones de conducción. Aquí se muestra un gap de banda, un gap de energía que también se observa acá. ¿Cierto? Recuerden que esta es la energía en función de la primera zona de brillo A. Aquí este gap es este mismo de acá y es de 0,6 electronvoltios. Gap directo. Para la siguiente fase, un poco más estable, en la B4, en 0,75% de nitrilo de hítrio y observamos un gap de 0,8 electronvoltios. Y es un gap indirecto porque el máximo de la banda de valencia está en el punto M y el mínimo de la banda de conducción en el punto gamma. Eso es un gap indirecto. Y también la hicimos con la fase B3, ¿sí? Obtuvimos también un pequeño gap ya directo, gap directo de 0,7 electronvoltios. Conclusiones que se obtuvieron en este trabajo de investigación. Estudiamos las propiedades estructurales y electrónicas del hítrio, indio, nitrógeno en las estructuras B1, B2, B3 y B4. El compuesto hítrio 0,75, indio, 0,25 nitrógeno en la fase B1 es la más favorable energéticamente de las cuatro estructuras y la estructura B2 es la menos favorable energéticamente para este compuesto. El compuesto hítrio, indio, nitrógeno puede coexistir en todas las fases a temperatura cero, pero no existe transición desde fase entre estas estructuras. Estudiamos la densidad de estados y la estructura de bandas para el compuesto hítrio 0,75, indio, 0,25 nitrógeno en la fase B1, B3 y B4 y se determinó que en la fase B3 el compuesto tiene un comportamiento semiconductor de gap indirecto y en la estructura B1 y B3 tiene un comportamiento semiconductor de gap directo. Para el compuesto hítrio 0,5, indio, 0,5 nitrógeno en la fase B4 y B1 con reducción de volumen de aproximadamente 21% a una presión de transición de 1,75 gigapascales. Los estudios de estructura de bandas y densitados para este compuesto, el hítrio 0,5, indio, 0,5 nitrógeno en las estructuras B4 y B1 alrededor de los puntos de transición no muestran cambios en el ancho de banda de energía. Uno esperaría que sí para ver si es graduable con la presión, pero no. Bueno, ¿qué resultados fueron presentados? ¿Dónde estos resultados fueron presentados? Y pues para saber el impacto que tuvo, realmente los impactos se tienen es cuando ya en el laboratorio, los físicos en el laboratorio utilizan esos materiales como recubrimientos, como lo hicieron en el otro, con el trueno de aluminio, ¿sí? Que presenté anteriormente, ¿cierto? Estos los resultados son como a largo plazo, no son como inmediatos. El impacto no es inmediato, sino a largo plazo. Fíjese que esta investigación es del 2006 y solo hasta el 2016 se publicó este artículo de cómo se, cuál es la respuesta pisoeléctrica de este material que lo utilizaron como recubriendo un material que sería el material de aluminio. Bueno, que fue publicado en el 2016. Entonces, el impacto realmente de esta investigación es a largo plazo, no a corto plazo. Bueno, los resultados del, de la, ¿cómo, cómo, cuáles fueron los productos que nosotros le entregamos a la universidad? Entonces, ¿cómo, dónde lo presentamos? En la, lo presentamos en el, en este congreso internacional, ¿cierto? International Meeting for Research and Materias y Plasma Technology en el 2019. Lo presentamos, ¿cierto? Lo presentamos en el, en el quinceavo simporcio y treceavo congreso de la Sociedad Cubana de Física del 9 al 13 de marzo del 2020 Universidad de La Habana, en la Universidad de La Habana, Cuba. Lo presentamos en el coloquio de licenciatura en física y finalmente el trabajo se publicó en la revista DINA. Fue publicado hace poquito, eso fue publicado ahorita en febrero del 2021. Muchas gracias.